Los famosos hackers o piratas cibernéticos han vuelto vulnerables los correos electrónicos. Es más, subir una simple y aparente inofensiva foto a Twitter o a Facebook nos puede convertir en víctimas de ellos. Hoy en día muchas personas tienen alguna cuenta en las redes sociales de moda como Twitter o Facebook, donde se publican las actividades y se comparten fotos con los amigos, por citar algunos ejemplos. Esto, aunque parezca inofensivo, puede hacerles blanco de cualquier persona que quiera saber sobre su vida, hábitos o hasta lugares que suele frecuentar. Darle clic a alguna aplicación que dice, quieres saber quién te borró de tu Facebook, quieres saber, no sé, todas esas cosas que le dan a uno curiosidad. Al darle clic, eso mismo activa un dispositivo de ataque o ciberataque en contra nuestra. De acuerdo a un estudio realizado por la empresa DeLittal, el 79% de los usuarios tiene las 500 contraseñas más utilizadas. Incluso, el 9.8% de los usuarios escribe password 123456 o 12345678 como contraseña. Un 8.5% tiene por clave password o 123456 y un 4.7% de los usuarios tiene por contraseña password. Una amenaza que ronda en las redes sociales como Facebook es que algunos piratas cibernéticos aprovechan de la curiosidad de los usuarios. A veces no nos damos ni cuenta y tenemos instalado un programita que está haciendo algo, que está mandando información de nosotros, que está mandando inclusive lo que estamos taipiando y a un grupo que está haciendo esto para muchas computadoras alrededor del mundo solamente jalando información y esa información la ponen a disposición para otros grupos explotarla, otras ciberatacantes. Pero no solo las redes sociales son vulneradas, también los correos electrónicos a través de los llamados códigos malignos. Uno mismo activa los ataques y la mejor forma de activarlo es a través de darle clic a un archivo que dice aquí está tu foto o mira este link, esta es la información y a través de eso uno mismo está siendo el perpetrador de su ataque. Un grupo de piratas informáticos previamente desconocido colgó en internet en julio de 2012 detalles de 450 mil cuentas de correo y claves que afirma haber robado de un servidor de Yahoo. Usted tiene una cuenta de Yahoo.com, tenga mucho cuidado porque en estos momentos los dispositivos de seguridad de todos los correos electrónicos están muy bien establecidos, inclusive los de Yahoo, pero el más vulnerable es Yahoo. Entonces alguien hackea tu Yahoo y se puede meter a otros lados. ¿Verdad? Se puede meter a tu Facebook, a tu Twitter y a otras cuentas. Algunos gobiernos están actualmente reclutando hackers como agentes informáticos para combatir las frecuentes amenazas de seguridad cibernética en los países. En algunos casos hablan hoy hasta de piratas en pañales. Esto debido a que cada vez tienen menor edad, en algunos casos de tan solo 11 años. Ya están escribiendo códigos informáticos malignos para hackear cuentas en sitios de juegos y redes sociales. Mario Zelaya para Télé 2.